Si hoy la producción de quesos en el Combinado Lácteo Santiago de Cuba es toda una realidad, se debe en lo fundamental a la decisión de su colectivo que se sumó a la convocatoria hecha para la recuperación del equipamiento tecnológico. Con el ingenio de los trabajadores de mantenimiento decidimos recuperar algunos equipamientos como es la prensa, estos tachos pasteurizadores para la pasteurización precisamente de la leche fresca, tanto de búfala, cabra y de vaca, para la elaboración de queso blanco. Esta recuperación fue toda una proeza, pues prácticamente no se contó con nada adicional. Buscando aquí y allá, se garantizó poner en marcha definitivamente la línea productiva. A partir del mes de agosto nos hemos trazado tres reglones fundamentales, el queso canel, el queso blanco y el queso crema. Vamos a tener un nivel de producción mayor todavía, o sea, nos hemos trazado cifras un poquito más que las que teníamos anteriormente. Con el nuevo diseño productivo, el Combinado Lácteo Santiago de Cuba estará en condiciones de asumir nuevos y ambiciosos planes en esta línea productiva. Mariano Aldana, Sistema Informativo de la Televisión.